¿Qué tal amigos del tenis? ¿Cómo les va? ¿Tengan ustedes muy buenas noches? Bienvenidos a Circuito Tenis. Estamos en vivo y en directo en la cancha A de la sede central en Pasco Tenis para vivir un nuevo partido. En esta ocasión vamos a ver las imágenes de Leonel Cetune que participa de un nuevo torneo en las redes de DST. Del otro lado de la red está Miguel Ángel Reynoso. El partido corresponde a la sexta categoría, los octavos de final del Abierto de Roma. Cabe destacar que ya programamos el torneo Metropolitano PEN, este torneo que te garantiza jugar cinco partidos y que clasifica los primeros cuatro de cada grupo. Además, ya largamos la Superliga, este mega torneo que se divide en grupos de diez y que te garantiza jugar nueve partidos. El mejor tenis de Buenos Aires lo disfrutás en circuitotenis.com Como el tenis no se toma vacaciones, nosotros estuvimos en Cariló de la mano de Fernando y todo el equipo de DST para llevarte el mejor tenis de Buenos Aires sumado a la mejor diversión. Seguimos viendo las imágenes de Leonel Cetune en www.circuitotenis.com Sábado por la noche disfrutando de uno de los mejores deportes que te garantiza circuitotenis.com Así mismo en los próximos torneos que se viene en Hale con mucha participación algunos ya se anotaron el gran slam de Roland Garros sumado al Metropolitano y la Superliga los diferentes torneos que te garantiza jugar circuitotenis.com